¿Qué sensaciones tienes del partido en líneas generales? Yo creo que las sensaciones son buenas, es un partido más, había que ganar, sabíamos que IDK contaba con bajas muy importantes para ellas y que iba a ser un partido a priori un pelín más fácil porque les faltan a los jugadores referentes, pero bueno, nos ha servido para coger sensaciones para nosotras, para seguir haciendo equipo y yo creo que la línea general es muy buena. ¿Crees que habéis entrado con más calma después del descanso al tener ya el partido prácticamente dominado? Yo creo que no, porque las ganas son siempre las mismas, otra cosa es como salgan las cosas. Yo creo que hemos entrado bien, quizá un poco ya sabiendo que ganábamos, pero bueno, siempre la intención es lo que cuenta. Bueno, tuvimos muchos fallos, ellas estuvieron muy acertadas, fue un partido muy duro para nosotras, pero bueno, salimos a dar la cara y poniendo lo mejor que podíamos y bueno, no pudimos, es un rival de los mejores que hay en la liga, así que a seguir trabajando y a no bajar la cabeza porque el miércoles tenemos otro partido importante y hay que seguir. ¿Cómo crees que se han afectado las bajas de otros jugadores? La verdad que tuvimos bajas muy importantes, pero bueno, ya pronto las tenemos con nosotros, gracias a Dios fueron lesiones menos graves de lo esperado, así que bien, mañana ya regresas tu traoré y bueno, poco a poco vamos incorporando a la gente de nuevo. Bueno, es el estilo de juego que queremos plantear esta temporada y creo que cada partido vamos mejorando, pasito a pasito y bueno, contestas con el resultado. ¿Cómo ves la incorporación de Erika? ¿Cómo os favorece de cara a los partidos? Bueno, bien, al final es una jugadora de calidad más, rotación y nos puede aportar muchas cosas, tanto atrás como arriba, delante, es una jugadora muy rápida y bueno, hoy ha metido no sé cuántos triples y o sea, ya se siente como en casa. Bueno, a ver, ya nosotras veníamos en una semana un poco complicada, ¿no? Desde el principio de temporada hemos tenido la baja de Pau, luego vino Astu y por problemas personales se ha tenido que volver a su casa y hemos venido pues hechos jugadoras, ¿no? Creo que era un partido en el que pues ellas me tenían una intensidad muy alta y nos ha costado poder anotar. ¿Ha habido alguna motivación en el descanso para que salierais mejor de cara al resto de tiempo? Sí, bueno, pues como siempre, ¿no? Para intentar mover un poco más el ataque e intentar rebajar un poco la ventaja que nos habían sacado. Vale, muchísimas gracias.